Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en él es saber que te pones. Amarte es un placer, descansar en él es saber que te pones. Amarte, descansar en él.